Eo, Shadow Blow, Carlos Moore Oye, sé que no eres virgen, pero se hace milagro Porque con lo que tienes debajo de tu ropa me tienes secuestrado Sé que no eres santa, pero me has santificado Porque en las redes de tu ropa interior yo me siento atrapado Y amarrado, y enredado, y más bueno que hacer Y ese beso que me diste ayer, que me llevó hasta el universo Choqué con la luna, que me leyó un verso Que me preguntó que si solo quiero sexo Yo le dije que no, que también es amor Que si no, no brillara el sol Pero quiero de tu beso Ay, yo quiero de tu beso Beso, beso Ay, yo quiero de tu beso Ya, bebé, como tú nunca he visto ninguna Tú me tienes viciado de ti, tú me tienes en la luna Tú, mi debilidad, mi otra mitad, tú mi locura Mi deseo por ti es enfermizo Que no te quepa duda de que Yo tengo ganas de agarrarte, de dorarte De muy fuerte afrétate, abrázate y ya nunca sueltate Wow, si por mí fuera Me quedo aquí contigo en esta cama Durante mi vida entera Pero si hace milagro Porque con lo que tienes debajo de tu ropa Me tienes secuestrado Sé que no eres santa Pero me has santificado Porque en las redes de tu ropa interior Yo me siento atrapado Y amarrado Y enredado Oye Y más bueno que así Y ese beso que me diste ayer Que me llevó hasta el universo Choqué con la luna Que me leyó un verso Que me preguntó Que si solo quiero sexo Yo le dije que no Que también es amor Que si no, no brillara el sol Wow, my Pero quiero de tu beso Oye Uno a estudio En el área Oh, no, no brillara el sol No brillara el sol Yo le dije que no Que me lo dije A los viajes Gracias por ver el video.